no no búscala pero le delante tranquilita segura como lo entiendes no pero está aplicando bien la vaga tú no te enteraba lo tenía que hacer otra vez es muy fácil yo me hice el curso a distancia pero poniendo ejemplos bueno como este continúa primero porque si es continua puede ser derivable si es continua derivables pero no al revés puede ser no es si es derivable seguro que es continua pero si es continua puede no ser derivable voy a empezar no voy a empezar por la continuidad hay que hacer límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x hay que hacer f de 2 y hay que hacer límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x por tanto el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es sustituirla a la izquierda que es aquí 2 menos 3 por 2 menos 4 y el límite cuando x tiende a la izquierda de f de x es 2 por la derecha de f de x es 2 por la derecha de f de x es menos 4 y f de 2 es sustituirla aquí que también da menos 4 por tanto es continua el igual entonces para ver si es derivable tengo que hacer el límite cuando x tiende perdón tengo que hacerlo por la izquierda que voy a poner aquí izquierda ¿dónde está esto? izquierda tengo que hacer límite cuando h tiende a 0 de f tú verás el toque todo es que tengo que hacer la derivada de f de x por la izquierda en 2 y también por la derecha ¿vale? en el mismo punto en 2 ¿qué pasa? que por la izquierda y por la derecha la función tiene valores distintos por tanto me queda f' de 2 sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 partido h y aquí la f que es sustituir es 2 menos 3x entonces habré que poner 2 menos 3 por 2 más h menos f de 2 que sería 2 menos 3 por 2 partido h que no se enteran pobrecita pobrecita queda menos 3h partido h que es menos 3 y este lo hemos hecho antes y a la derecha sería lo mismo pero con la otra función que es un poquito más larguita no, es más larga es que tiene el cuadrado entonces sería límite cuando h tiende a 0 de aquí no he puesto la h de 2 más h al cuadrado menos 8 menos f de 2 sería 2 al cuadrado menos 8 partido h 8 h leche h 8 ucha y cho venga cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el segundo más el segundo más el segundo ¿qué? no más 4 ¿vale? entonces siempre pasa lo mismo si te fijas se van los números de alguna manera 4 más 4 es menos 8 y se quedan las cosas que tienen h entonces las cosas que tienen h se puede sacar factor común y ya sustituye h por 0 y queda 4 y como no son iguales no es continua hello adiós adiós guapo ¡Gracias!